social real en automático, donde tú mantienes el 100% de posesión de tus criptomonedas en todo momento. Así es, un sistema real con traders reales copiados en automático. Un sistema real que te dice quédate con tu dinero. La Iberium Crypto utiliza un sistema de fichas comerciales en lugar de suscripción mensual para que un mercado bajo o plano no te haga desperdiciar tu dinero. Los exchanges tienen cientos de pares comerciales para que tu trader profesional realice operaciones y que automáticamente se copian y se replican en tu cuenta. Así es como funciona. Los clientes eligen un exchange y conectan el acceso con sus API keys, que permite que el sistema copie y replique las operaciones de intercambio. Cuando el pro trader que seleccionaste realiza una operación, todos los que sigan a ese trader también tienen la misma operación automáticamente, incluso mientras duermen, por lo que disfrutas todo el conocimiento y experiencia de los traders profesionales sin esfuerzo de tu parte y te quedas con el 100% de todos los resultados comerciales. ¿Por qué alguna vez le darías el control de tus criptomonedas a nadie si puedes tener traders profesionales trabajando para ti automáticamente y en tu cuenta? 1. Sin suscripción mensual en el plan de trading automático. 2. Mantienes el control de tus criptomonedas. 3. Te quedas con el 100% de los resultados. 4. Todas las operaciones que realizan en tu exchange, lo que brinda total transparencia. 5. Ganas también comisiones en tiempo real al referir a otros clientes. Por cierto, si eres un trader profesional con seguidores, contáctame también porque podemos darte acceso a nuestro software patentado. Las criptomonedas están en etapa de adopción masiva total y son un elemento decisivo en la economía moderna. Te damos la bienvenida a nuestro sistema simple y efectivo. Pídenos el link y comienza en Liberium Crypto ahora. Bueno, muy buenos días, familia. Muy buenas noches, dependiendo por dónde te me encuentras. Yo estoy aquí en La Espectacular, como siempre, cuando estoy por acá, Ciudad de Miami. Le damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra transmisión la primera del día de cuatro transmisiones en vivo. Esta es la primera a las 11 de la mañana. Así que con mucho gusto le voy a dar un recuento de lo que está pasando en nuestra empresa, en Liberium Crypto. Mucha gente, mucha gente uniéndose a nuestra organización, el equipo latino más grande, sin duda ninguna. Ya lo hicimos con CopyPro, con la hermanita gemela, ¿verdad? Pero esta que es mucho más completa y más enérgica en todos los aspectos, es mucho más beneficioso para todo el mundo. Y eso lo entendemos perfectamente bien. Por el otro lado, para mí es una satisfacción enorme la cantidad de gente que me dice todos los días, que me escribe y me dice, oye, Toni, por fin ya estás logrando lo que tú quieres. Todas las estafas esas que tú estabas hablando por tanto tiempo, escuchen, todas esas estafas que tú estabas hablando, refiriéndose a mí por tanto tiempo, se han ido cayendo, 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 y todas se han ido desbaratando, lamentablemente robándose el dinero de la gente. Pero no es que yo sepa más que nadie, ni mucho menos, y no es que yo me quiera adjudicar que llevo años hablando de las estafas, ¿verdad? Que no le sigas enviando tu dinero. Pero realísticamente es algo que se caía de la mata. Ahora mismo el desastre este que se ha causado con Trust Investing, ¿verdad? Más de dos millones de personas que han sido estafadas, ¿ok? Y hay una cantidad de ruido en las redes sociales que es horrible, pero realmente yo lo único que quiero decirle a todos ustedes, que no se preocupen, que lo único que está pasando es se está limpiando el mercado, se está sacando todo lo que es esa ratería, ¿verdad? Esa ratería del medio van a cumplir sus años en sus prisiones, etcétera, porque de ahí no se escapan. Pero a la misma vez, lo más importante es que mucha gente se está dando cuenta que esto que yo digo aquí arriba, que no envíes nunca tu capital a nadie, más personas lo están entendiendo, ¿verdad? Y no lo están haciendo. Entonces, acá tenemos la solución. Como decía yo el año pasado, en CopyPro teníamos la vacuna contra el fraude, la vacuna contra las estafas y aquí continuamos, pero de una manera mucho más eficiente. Ya sacamos la pandemia, el COVID, lo sacamos del medio. Ahora tenemos que sacar todas esas estafas del medio para vivir una vida más sabrosa, una vida más próspera, una vida más productiva, ¿verdad? Y eso es lo que estamos enfocados acá y el equipo está creciendo enormemente en todos los rincones, lo que es Europa, España, lo que es Sudamérica, toda Sudamérica, Centroamérica, toda Centroamérica, el Caribe, República Dominicana, el Comercio Natural, Cuba, todos los países donde hay hispanos inteligentes, ahí estamos creciendo nosotros. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a darle comienzo a nuestra presentación del día de hoy. Recordándote que por acá, por el chat, por este lado de acá, mira, por aquí está saludando José María Milán de España. Por acá tú puedes hacer tus consultas, tus preguntas, con mucho gusto te las voy a contestar, ¿ok? Voy a quitar el banner momentáneamente porque están en medio de las láminas para que no interfiera. Así que, como tú sabes, nosotros siempre recomendamos que no inviertas nunca en nada ningún capital que tú vas a necesitar a corto plazo. No lo hagas porque así no es que funcionan las inversiones. Es importante. Y recuérdate que los resultados que aquí mostramos son mis resultados y no necesariamente tienen que ser los resultados de todos. Habrán muchos resultados mejores que los míos, habrán resultados parecidos a los míos y habrán resultados distintos a los míos. No importa. Lo más importante es darles a ustedes un indicador de resultados. Eso es lo que pretendemos. Recuerden que tenemos cuatro presentaciones diarias a las 11 de la mañana, a las 12 de mediodía y luego a las 4 y a las 8. También tenemos los sábados. Tenemos super sábado. Este sábado vamos a tener uno de los traders. Así que te recomiendo que te unas con nosotros este próximo sábado pasado mañana a las 11 de la mañana porque vamos a tener una sorpresa. Vamos a entrevistar a uno de los principales traders y creo que la información te conviene si estás interesado o interesada en hacer bien en esta industria. Recuerda que a las 12 terminando esta presentación en vivo tenemos también a nuestra bella dama, a mi bella dama Elena Fraga a las 12 del mediodía en una horita de ahora en elenafraga.tv. Ahí ella también a su vez te va a estar contestando cualquier consulta, cualquier pregunta, estilo de ella. Vamos a detallar algunas de las cosas más importantes que vamos a estar hablando acá para enfatizar qué es lo que tú vas a estar escuchando y qué es lo que tú vas a estar recibiendo en el día de hoy. Con mucho gusto, cualquiera de estos tópicos, cualquiera de los tópicos de la presentación en general, me puedes hacer consultas, me puedes hacer preguntas. Y también por acá, por WhatsApp, ya estoy recibiendo algunas preguntas, las voy a contestar. Debo apurarme, ¿verdad? Porque no tengo mucho tiempo. Primera notica, ¿verdad? Primer detalle que te quiero hablar es que tú te vas a quedar con el control aquí de tu capital siempre. Tú nunca le vas a enviar tu dinero a nadie. Jamás en la vida. Eso es algo que te lo tienes que meter en la cabecita y saber que nunca jamás en la vida tú le pasas tu dinero a nadie. Tu capital de inversión no se lo puedes pasar a nadie porque todas, todas, según 100%, se te van a convertir en, no van a ser productivas, no van a ser sostenibles y se van a quedar con tu dinero porque lo van a perder. El segundo tópico es que tú eres el dueño, perdón, el dueño y el creador. Además, tú eres el dueño y creador de tu espectáculo, ¿verdad? Pero el dueño y creador y programador de la Iberion Crypto es simplemente una gente, una persona que tiene un grupo de desarrolladores acá en Estados Unidos, en Dallas, Texas, y ellos llevan más de 20 años produciendo tecnología, produciendo sistemas y son los dueños principales de la plataforma de la Iberion Crypto. Así que tenemos lo mejor de lo mejor. Lo tenemos en casa, los departamentos soportes son los mismos programadores, o sea que tenemos algo muy único, muy especial y algo muy poderoso acá con nosotros, ¿verdad? Muy diferente al resto de la gente. El tercer tópico es que tú vas a ganar de varias formas diferentes. Fíjate bien esto, ¿no? Tú ganas de varias formas diferentes, según tu estilo, según tus condiciones, según lo que tú quieras, ¿no? Según lo que tú quieras. Primeramente, tú vas a ganar comisiones que, de referido, la empresa paga el 74% aproximadamente de lo que recibe de las ventas de los software. Acuérdate que somos una empresa desarrolladores de sistemas, de software. Lo que tenemos acá en la Iberion Crypto es un sistema que comunica y ejecuta las mismas operaciones que hace un profesional trader, pero te las hace en tu banco de intercambio, cosa que tu dinero nunca sale, ni tú tienes, digamos, el peligro de que nadie se te quede con tu dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos un plan de compensación que por venta de esos sistemas o esos software te va a pagar en 20 niveles hasta un 74% combinado de lo que recibe en las ventas de los planes, ¿ok? Entonces, número dos, las ganancias del trading del mercado real son tuyas en un 100%. Siguiente tópico, tú ganas en los pares que se hacen en Bitcoins y en los pares o las trading que se hacen en Tether. Dos formas de capitalizarte y dos formas de ganar. El par con Bitcoin y el par con Tether. Yo personalmente siempre hice el par con Tether en CopyPro. No fue súper bien. Ahí yo les enseño siempre los resultados. Pero el par con Bitcoin es mucho más efectivo porque estás acumulando Bitcoins. Estás ganando por todas las esquinas en Bitcoin, que es la moneda principal de más de 19.000 que hay en el CoinMarketCap. Eso lo comprendes seguramente bien. No se requiere que tú tengas capital en tu banco de intercambio para inversión. ¿Cómo funciona eso? Hay personas que dicen, bueno, es que no tengo capital porque ya lo he perdido todo, me he engañado tantas veces, me quedé sin dinero. No tienes problema. Con tal que tú estés activo aquí en la Viron Crypto, tú no necesitas tener capital en tu banco de intercambio. O sea, no necesitas hacer que los traders trabajen con tu capital porque tú te vas a enfocar primeramente, te vas a capitalizar ganando comisiones diarias, retiradas diarias en lo que es el plan de afiliado. Tú vas a ver qué interesante está eso. El siguiente tópico, las comisiones que tú generes en ese plan de afiliado, tú las vas a poder retirar los 365 días del año múltiples veces al día. La empresa no te cobra por los retiros y los puedes hacer cuantos retiros tú quieras de cualquier cantidad y lo vas a recibir directamente en tu wallet, ya sea el wallet de bitcoins, tu wallet de litecoins o tu wallet de dogecoin. Eso te lo explico más adelante. El último tópico importantísimo es que tus ganancias siempre tú las vas a mantener en tu bolsillo. Fíjate bien porque muchas personas se confunden. Tony, ¿cómo saco mis rendimientos? ¿Cómo saco mis ganancias? Tú lo tienes en tu bolsillo. Todo lo que sucede en tu banco de intercambio, ¿ok? Todo lo que sucede en las réplicas de las transacciones que hace el trader, todo eso sucede en tu banco de intercambio. Quiere decir que tu dinero siempre está ahí. No tienes que retirarlo. Ahora bien, lo que tú ganas en el plan de afiliado, o sea, en el plan de compensación, si tú lo puedes hacer retiro porque está en tu back office, ya está listo para retirar instantáneamente y puedes hacer los retiros diariamente, múltiples veces al día. Son dos elementos diferentes, ¿verdad? Lo que tú tienes en tu casa de intercambio son los frutos o las ganancias del trading. Si es que tú quieres tener dinero para trading, si no, está bien. No hay requisito, ¿verdad? Y lo que ganas en lo que es referir a otras personas, algo que todo el mundo le gusta, algo que todo el mundo quiere y algo que todo el mundo sabe que es seguro, como lo es la Iberión Cripto. Esas comisiones las vas a retirar constantemente porque tú todo lo mantienes en tu bolsillo. ¿Cuánto tiempo demora, Tony, un retiro? Puede ser cinco segundos, pueden ser quince segundos. Bueno, quizás un momento de mucho tráfico en los networks puede ser cinco minutos o puede ser tres minutos, pero nada que ver con más tiempo que eso. Eso sobra. Tú haces un retiro, instantáneamente te llega la notificación y ya lo tienes en tu bolsillo. Y vas a hacer los retiros múltiples diariamente. Lo vas a hacer en Bitcoins, lo vas a hacer en Litecoins y lo vas a hacer en Dogecoin, dependiendo cómo tus afiliados paguen su plan. Eso lo vemos a continuación. Importante estos tópicos, ¿verdad? Porque tienes que entender la diferencia tan marcada que tenemos acá en la Iberión Cripto. Tienes que entender la diferencia muy grande versus todo lo demás que anda por ahí. Ok, porque todo lo demás que anda por ahí o son roboticos que me cuentan o son sistemistas que se quedan con tu dinero. Tienes que tener mucho ojo con eso porque definitivamente te estás exponiendo. No es cuestión de suerte, es cuestión de capacidad y de inteligencia. Si tú sabes que tú sabes que te van a estafar cada vez que tú mandas tu dinero, la única forma que no te estafen es no es confiando en esa gente, es simplemente no enviándole tu dinero a nadie. Punto. Primer tópico aquí que vamos a hablar de lo básico. Decimos que el sistema nuestro, el software creado por los dueños de esta empresa, va a replicar y a ejecutar las mismas operaciones que hace un profesional trader con muchos años de experiencia y las ejecuta en tu banco de intercambio, en tu exchange. Cuando hablamos muchos años de experiencia de los traders, acuérdate que aquí tenemos un grupo de profesionales de los cuales hay dos de ellos, Carlos Cruz y Xtreme, que están en el tope del mundo en principales exchanges. Por ejemplo, Xtreme está en el tope 2% el año pasado en nada más y nada menos que el exchange más grande del planeta, que se llama Binance. Tú lo sabes. Y por el otro lado tenemos a Carlos Cruz, filipino, que vive también aquí en Texas. Por cierto, muy amigo del dueño de los desarrolladores de la Ibrion Crypto, Carlos Cruz, terminó en 1.58% en Kucoin, que es un exchange que tiene más de 100 millones de usuarios. Te puedes imaginar, tenemos aquí, podemos decir que tenemos lo mejor de lo mejor, sin duda ninguna. Siguiente tópico, nuestro sistema no puede retirarte fondos de tu cuenta. O sea, no solamente el trader, ni la empresa, ni el patrocinador saben nada que ver con lo que tú tienes en tu banco de intercambio, igual que yo no sé lo que tú puedas tener en tu banco tradicional, en dólares o en euros o en tu moneda local. Yo no sé esto. A menos que tú le digas a la gente cuánto tú tienes en tu banco, nadie sabe, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. No hace falta porque no se participa en nada del dinero que tú tienes invertido. Tú eres el único que sabe lo que tú tienes. Nadie más le interesa, nadie le afecta o mejora en lo absoluto el dinero que tú tengas en tu banco de intercambio. Porque acuérdate que tú vas a ganar el 100%, no solamente el control, sino tú vas a ganar el 100% de qué? De las ganancias. Paga redundancia. Tú vas a ganar el 100% de los rendimientos o de las ganancias. Tú eres el único que le importa cuánto dinero tú tienes en tu banco de intercambio. Nadie más le interesa, ¿ok? A menos que tú se lo quieras decir. Eso es una prerrogativa tuya. Importante que entiendas eso. Los exchanges que tenemos son cuatro de los principales, incluyendo a Kraken, incluyendo a Gemini, de aquí de Estados Unidos, como es natural, igual que Kraken. Tenemos a Binance, que es una locura de grande. Y tenemos también a KuCoin. Estos cuatro, de muchos más que vienen, con ellos cuatro, con uno que tú solamente necesitas uno, pero en cualquier lugar del mundo que tú vivas, tienes la garantía, la seguridad que más de uno de ellos lo vas a poder usar. O sea que en todos los rincones del planeta, con tal que haya oxígeno y haya Wi-Fi o Internet, tú puedes operar tu negocio de una forma, ya sea que vivas ahí o ya sea que estés de vacaciones o de visita. O sea, tenemos un negocio portátil, portable y es un negocio digital a nivel mundial. Exactamente, ahí está. ¿Cómo tú configuras tu banco de intercambio para que tú estés seguro de que tú no le vas a dar acceso a nadie? Es bien interesante porque no le das permiso. La configuración que la vas a hacer a través de los tutoriales nuestros y también la empresa tiene sus tutoriales en el back office. La configuración no permite que nadie te pueda depositar fondo, no permite que nadie te pueda retirar fondo y no permite que nadie pueda exportar información o datos de tu cuenta. O sea que al tú no dar permiso, tú te quedas con toda esa información. Nadie, nunca jamás, a menos que tú le des tus llaves privadas o a menos que tú le des tu usuario y contraseña, nadie tiene acceso a tu exchange. O sea que es algo ultra, ultra confidencial. ¿Ok? Datos importantes. Los traders son evaluados constantemente. Estos traders que yo te hablé y te voy a hablar ahora a continuación son gente que tiene que dar la talla todo el tiempo, todos los días, siete días a la semana. Si de momento hay alguno de ellos que cancanea, definitivamente recibe una llamada a la empresa y los ponen en probatoria. Esto me lo dicen los dueños, ¿verdad? Esto es información que me dan los dueños para mantener la seguridad de alto rendimiento. Los traders son recompensados por la empresa. Nosotros, ni tú ni yo, tenemos nada que ver con lo que ganan ellos. La empresa se encarga de pagarle a los traders. Número tres, nosotros mantenemos siempre, siempre, siempre el 100% de los rendimientos. Porque al no tenerle que pagar a nadie, fíjate, al no tenerle que pagarle a los traders o pagarle un porcentaje a la empresa, nosotros nos quedamos con el 100% de todos los rendimientos. Y eso es definitivamente la diferencia entre la gimnasia y la magnesia, ¿verdad? Un algo real, algo verdadero, donde tú vas a participar de una manera total. Como si fueras un experto, traders, así mismo vas a ganar. ¿Ok? Siguiente tópico, el número cuatro. Nadie en la vida en cripto tiene ninguna participación de la cantidad de capital que tú tengas como inversión. Quiere decir que es bastante ilógico aunque casi todas las estafas que habían por allá afuera, porque ya hoy en día casi casi que no hay, ¿verdad? Casi casi que todas han cerrado. Pero casi todas esas estafas que habían allá afuera te daban una comisión por la cantidad de capital que les enviaban tus afiliados o tus representantes, ¿ok? Sobre todo los directos. Eso es totalmente ilógico porque a nadie con deseo de hacer las cosas bien hechas le interesa que le paguen una comisión de lo que pone o lo que invierte en un banco de inversión. Acuérdate que la Iberion Crypto no es un banco de inversión, no es un banco de inversionistas, no es un club privado de inversionistas como son todos esos cuentecitos que tú oyes por allá, ¿verdad? La Iberion Crypto es un software, es un sistema que conecta, o sea, que comunica, replica y ejecuta las mismas transacciones que hace un profesional trader que está haciéndolas todo el día, siete días a la semana. Lo mismo que hace el trader se ejecuta automáticamente, no tienes que hacer nada, no tienes que tocar una tecla, no tienes que tocar nada, ¿ok? Tú ganas en mercados alcistas, también ganas en mercados laterales y también ganas en mercados de corrección, porque la volatilidad de las criptomonedas no nunca la va a parar nadie. Importante que entiendas eso. Vamos a ver lo que dice por aquí Mike. Mike dice por aquí, ayudamos a por favor a decirle al soporte que pronto pongan el trailing stop loss. Sí, Mike, eso está listo. Te lo voy a poner de esta forma, Mike, y gracias por tu comentario. El trailing stop loss, que no es un stop loss, es un trailing stop loss, después lo vamos a mencionar, está en prueba, están mejorándolo, ya existe la tecnología, ya existe la herramienta, lo están mejorando para evitar que se creen las distancias en lo que es la compra y la venta, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos que tener paciencia, cosa que es algo que tú sabes y yo sé que todos necesitamos, paciencia porque el mercado corríe y simplemente lo que sube baja y lo que baja sube. O sea que cuando se ve una diferencia, vamos a decir en negativo, en una operación o una compra de una moneda, tenemos que tener paciencia. Eso que aparece ahí en negativo no significa nada, es la correlación entre lo que vale actualmente versus el dólar, porque está medido en dólares, aunque aquí no hacemos nada en dólares y el momento, pero sabemos que a menos que tú la vendas, no tienes pérdida. Aquí no hay que trabajar con pérdida en ningún momento, pero sí hay que trabajar con paciencia, ¿ok, Mike? Y gracias por esa consulta. Muy amable. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya dijimos que tenemos los mejores traders y ahora vamos a ver quiénes son esta gente, ¿verdad? Vamos a ver un poquitico más de ellos y ahí yo te dije que, por ejemplo, Extreme, que tiene una página en la cual el par lo hace con cripto y tiene la otra aquí abajo a la derecha que el par, esta es la que yo uso, esta es la que yo sigo, ¿verdad? El par lo hace en bitcoins, ¿ok? Extreme, estos son los datos promedio en este momento cuando tú vas aquí a lo que es nuestros traders en tu back office, esto está cambiando en todo momento, esto está cambiando todo el tiempo porque estos averajes que tienes acá, ¿verdad? Son los averajes promedio que tienen todos ellos al momento actual basado en las operaciones cerradas, eso es ganancias real, basado en las operaciones cerradas, Extreme, cripto te está dando casi un 8%, Doha te está dando un 3.48%, Carlos Cruz te está dando un 2.4%, Marcos te está dando casi un 4%, Jonathan Lee te está dando casi un 8%, muy bueno este muchacho, muy bueno, y Extreme Bitcoin que es a quien yo sigo te está dando un promedio de un 6.6%, casi un 7% de averaje, averaje, puede haber operaciones con menos a la vez que puede haber operaciones con más, eso lo sabemos, recuérdense que el sábado, pasado mañana, vamos a tener por aquí, vamos a entrevistar a Extreme Bitcoin, vamos a entrevistarlo por acá, vamos a hacerle un montón de preguntas, etcétera, así que vamos a ver, vamos a tener un buen rato el próximo sábado en nuestro Super Sábado, ok, déjame ver que dice aquí alguien de México que ya esté invirtiendo en esta plataforma, Francisco, tiene que haber un montón de gente en México, de hecho sí, tenemos varios líderes en México, muy bueno, si te vas por el internet y pones LiveBronCripto en español, vas a tener ahí a Jorge Olvera, por ejemplo, que es un súper, súper líder en México, ok, muy bueno y tenemos a muchos más, ok, puedes ir por, buscar las presentaciones de muchos de nosotros que estamos hace rato ya trabajando, yo estoy trabajando estas presentaciones siete semanas antes de la apertura de LiveBronCripto, Mike dice, gracias Tony por contestar y debemos estar pendientes, definitivamente, Mikey, definitivamente, ok, vamos a entender los reportes, familia, vamos a entender, déjame quitar esto, ponelo grande, completo, para que se vea mejor, vamos a entender los reportes para que nadie tenga dudas, ok, mi intención es que comprendas cómo funciona LiveBronCripto, porque definitivamente no hay nada parecido allá afuera, no hay nada ni remotamente parecido y ni lo habrá, porque la tecnología nuestra es exclusiva de los dueños o los propios desarrolladores, o sea que puedes haber robóticos, puede haber cositas por ahí que se están volviendo locos la gente, verdad, pero no les funciona, ok, eso es sin contar lo que te dicen que te hacen gestiones y te hacen trading y no los hacen como fue el desbarajuste que ha creado por los últimos tres años Tross Investing, verdad, que todo fue fraude, todo fue mentira, los hackeos fueron mentiras, las auditorías, todo fue mentira y ya los principales, Saturn y David Reyes, ya eso lo han declarado, lo han reportado y hay una guerra formal que parece los narcos, verdad, parece una guerra de narcos, pero bueno, allá ellos y ojalá que se haga por el bien de todos nosotros, verdad, de no volver nadie más a caer en ninguna estafa, ojalá que sea por eso. Tenemos aquí lo que es un reporte en tu back office de operaciones cerradas, son transacciones cerradas, ok, estas son cerradas, fíjate que los porcentajes varían aún en este momento, en este mercado, yo te podría decir que es un, para mí, es un averaje, mis cálculos, es un averaje de un 5% por operación, múltiples operaciones al día, eso es demasiado bueno, demasiado bueno. Tienes también lo que son las transacciones abiertas, quiere decir que todavía aún no han cerrado, como tú puedes ver, estoy usando Extreme hace un tiempito, hace un par de semanas y esto que está aquí, estos números que están aquí, no me fijo en eso, no me fijo en eso, ¿por qué? Porque esa es la diversificación de transacciones que tengo, pero no hay nada que ver con esas negatividades o esas pérdidas, como puede llamarle a alguna persona, porque no se han vendido, al no haberse vendido, tengo yo el activo y lo tengo en mi poder, en mi banco de intercambio, o sea que yo soy dueño de esas monedas y estoy diversificado, según el trader, esperando otros, el momento ideal, a menos que tú le dejas este botón verde, que por eso te pongo una cruz ahí, a menos que tú le dejas ese botón verde, tú no tienes nada que ver con esos negativos, ¿verdad? Porque tú no estás vendiendo nada, tú estás especulando, cuando vemos nuestra experiencia en el último año, ¿ok? Con los mismos traders, ahí tú tienes un montón de operaciones de Carlos Cruz, viste que Carlos Cruz tiene un promedio de dos puntos y pico, pero eso no significa nada, porque según tú ves acá, yo tengo experiencia con Carlos Cruz de un 23.42, tengo experiencia de un 20.78, tengo experiencia en operaciones con 21.45, todo depende del mercado, acuérdate que todos estamos montados en lo mismo, ¿verdad? Todo depende del mercado, según el mercado sube, todos nos beneficiamos, cuando el mercado corrige, todos también tenemos que tener paciencia y así sucesivamente. Un segundito, señores, que tengo una llamada urgente por acá, un momentico. es más, tengo que hacer una llamada, un segundito, nadie se me mueva del bullpen porque tengo necesidad de hacer esta llamada, es de mi abogado, estamos haciendo una transacción bien interesante en real estate, un segundito, disculpen, Alfred, dime que estoy en vivo, ok, ok, ya, ya lo tengo, ok, estoy de acuerdo, yo, casi, casi, antes de yo comenzar mi presentación en vivo de hoy, Tomás me estuvo dando todas esas cifras de todos esos galonajes, pero se me quedó en, yo lo voy a hacer papito, pero déjame coger primero de los datos y usted pasó el email, no, eso no lo voy a poder tener porque va a ser un email mío, él no te lo va a dar, bueno, entonces, entonces tenemos que llamarlo después de que termine, yo sé, yo sé, pero fíjate, de todas maneras, Alfredito, entiende, está hablando del 2021, estamos en 2022, ok, o sea, que eso, eso, que eso galonaje de todas esas estaciones del 2021 no tiene nada que ver con la realidad, pero así lo pidió, está bien, está bien, lo único que me falta es convencerlo que nos dé un letterhead, eso es lo que tenemos que hablar, déjame, déjame, déjame hablar con él cuando termine a ver cómo podemos hacer eso, dale, vale, señores, disculpen, pero era importante esa conversación de mi fuente de ingreso de 40 y pico de años, real estate, así que bueno, como estábamos diciendo, tenemos aquí experiencia, familia, de muchas transacciones con un 11%, un 12%, hasta un 53.9% en una transacción, en un trade, hecho por Carlos Cruz, en este caso, esto era en Tether, el par en Tether y esto fue durante el año pasado cuando estábamos, o sea, durante los últimos 12 meses cuando estábamos en CopyProTrade, CopyProTrade sigue, la vivieron en la hermanita gemela, pero mucho más mejorada, los mismos dueños, el mismo presidente, todo igual, pero hacemos mucho más cosas acá, tenemos el par con bitcoins, tenemos 20 niveles de profundidad, el plan de compensación aumentó de 7%, a 20%, tenemos los mismos sistemas de cobro de comisiones instantáneas múltiples veces al día, no tienes que renovar acá en la Viron Crypto, acuérdate que no se renueva una vez al mes, en CopyPro se renovaba una vez al mes, aquí no se renueva una vez al mes, se renueva según el plan que tú compres, lo vamos a ver a continuación, 19.22%, en fin, demasiadas, demasiadas pruebas de que definitivo, cuando entendemos el mercado, cuando estamos claros de que estamos en un mercado real, igual que pasa en Wall Street, en Nueva York, ¿verdad? La gente, inversionistas de grandes ligas, entienden las fluctuaciones del mercado, el ignorante, el ignorante no entiende las fluctuaciones del mercado, entonces el ignorante lamentablemente no puede participar de las cosas que participamos los que estamos en grandes ligas, porque para tú ganar al tope, tope, tope de las cosas que suceden en inversiones, tú tienes que entender el mercado y tienes que tener paciencia y si no tienes capital te tienes que apalanquear como lo tenemos aquí con un plan de compensación que te ayuda a ganar aún cuando no tienes capital de inversión y eso es una de las opciones que tú tienes acá con la Iberón Cripto, ¿ok? Fíjate bien, tenemos cuatro planes, tenemos cinco, pero vamos a hablar de cuatro, tenemos cuatro planes principales los cuales tú puedes comprar cualquiera de ellos que tienen X cantidad de trading tokens, ¿ok? Según el plan y esos hasta que no se terminen no tienes que volver a comprar, o sea que no tienes que estar pensando en renovar todos los meses ni mucho menos, tú puedes comprar o añadirle más trading tokens, tú le puedes regalar inclusive trading tokens a tus directos o algunos de tus directos si tú quieres puedes hacer muchas cosas porque tú eres el dueño y señor de tu espectáculo. El primer plan es el plan que te da más por menos es el plan de 715 que te da mil trading tokens, o sea te da un 40% extra de tokens que el plan básico ¿verdad? El siguiente plan de 537 te da 700 trading tokens un 30% más el plan de 358 te da 400 trading tokens y el plan que es a la par de 179 te da 179 trading tokens. no importa con qué plan tú comiences o con cuál plan tú compras tú puedes comprar en cualquier momento más comprando otros de los planes. Ok, acuérdate que aquí no tienes que renovar y esto es sistema automático donde no tienes que tocar nada todo lo se encargan los traders tú puedes pagar cualquiera de estos planes con bitcoins con litecoin o con dogecoin y recuerda muy importante familia el costo del plan estos costos esto es servicio esto es la tecnología el software esto no tiene nada que ver con dinero para inversión alguna persona dice yo compré voy a comprar el plan de 715 cuánto me va a dar eso diario o cuánto me va a dar eso mensual depende de cuánto tú tienes en tu banco de intercambio si es que tú quieres hacer poner tu dinero alguna parte de tu dinero a trabajar en trading a través de un trader tú no tienes que hacerlo pero este dinero el costo del servicio no tiene nada que ver con lo que tú tengas como capital de inversión es muy importante y quiero que comprendas eso si tú quieres lo que es el tutorial para hacer la compra del plan no los pides nosotros tenemos un website que te lo vamos a enseñar aquí a continuación donde tienes todo eso en tutorial es muy facilito tutoriales que ha hecho nuestra Elena Fraga de un par de minuticos muy sencillo vamos a ver cómo lucen los efectos verdad vamos a ver efectos aquí dependiendo del tamaño del plan aquí lo tienes el de 179 el de 400 el de 700 el de 1000 basado en cantidad por operación quiere decir que tú puedes que tú tengas 1000 dólares en tu banco de intercambio un ejemplo y tú pongas vamos a decir que tú pongas 100 por operación vas a tener cuántas operaciones a la vez 10 el trader puede ser que haga 20 operaciones hoy y tú vas a participar de 10 si tú comienzas hoy o el trader puede ser que haga 5 operaciones hoy y tú vas a participar de esas 5 porque tú tienes capacidad para 10 pero fíjate bien que es una relación directa con la cantidad que tú tienes por operación basado en la cantidad que tú tienes total de inversión si calculamos un 5% que es lo que yo estoy recibiendo promedio en mi caso en mi experiencia el plan de 179 te va a dar con 100 por operación aproximadamente 700 dólares de ganancia antes de tener que renovar el plan de 400 te da 1000 y pico el plan de 700 te da 2900 y pico y el plan de 1000 te da 4200 y pico esto es teniendo 100 por operación si tú le subes a 200 fíjate que te da el doble te da 1600 3600 6400 y 9000 y pico porque depende de cuántos trades tú estás contratando y cuánta cantidad por operación y así sucesivamente si vemos por ejemplo si mantienes 500 por operación vamos a decir que tú tienes un capital de 10.000 20.000 30.000 dólares ok y pones 500 por operación basado en ese porcentaje estás hablando de más de 4000 en el plan pequeño y más de 24.000 en el plan mayor pero fíjate que la diferencia es por qué porque son más trades tienen más trading en el mismo capital pero lo que va a pasar es que la renovación va a ser más tarde no vas a tener que renovar no es lo mismo tener 179 trades que vas a renovar más frecuentemente que el que tiene 1000 trades porque va a renovar mucho más tiempo después también es importante cuánto es el capital que tienes total de inversión todos esos números tú lo puedes manejar me pides esta tabla con mucho gusto te la damos y tú puedes hacer tus números ¿verdad? acuérdate que no tienes que tener dinero en tu banco intercambio para ser requisito claro si no tienes dinero no tienes transacciones no vas a tener ganancias por trading pero tú siempre puedes tener la capacidad de comprar un plan por ejemplo comprar el plan de 179 si tú no tienes capital para inversión y con ese plan tú puedes referir otros afiliados y ganar las comisiones ¿ok? tus ganancias en la Vero en Cripto siempre están en tu banco intercambio no tienes que retirar no tienes que preocuparte por nada tú simplemente la tienes en tu bolsillo ¿ok? tú no tienes que hacer ninguna gestión extra ya la tienes nunca salieron de tu bolsillo ¿ok? en esta página que tenemos hecha por Elena Fraga Liberion en esta página tú tienes aquí acceso a preguntar lo que tú quieras y tienes todos los tutoriales tienes todas las respuestas los primeros pasos información de la empresa todo lo que tú te puedes imaginar lo tienes ahí disponible a tu acceso ¿ok? el plan de compensación esto es más importante que todo lo demás ¿por qué? porque tú puedes activarte referir a otras personas y simplemente ganar sin límite sin candado esto no es binario esto no es planes de eso con recoveco con todas esas tonterías ¿verdad? nada que ver con eso esto es un plan de afiliado a 20 niveles de profundidad donde por ejemplo en tu directo o en el plan de 179 fíjate bien tú vas a ganar de tu directo 60 por cada directo que compren en el plan de 179 15 por cada directo de tu directo o sea tu segundo nivel que compren en el plan de 179 y así sucesivamente vas a ganar en 20 niveles de profundidad imagínate cuando eso expande la cantidad de ingresos que tienes cuando activas gente nueva y cuando esa gente eventualmente empieza a comprar más paquetes o más planes renovando vuelves a ganar de nuevo lo mismo que ganaste la primera vez y lo vas a ganar y lo vas a retirar al instante al momento estás cobrando como si fuera un cajero automático constantemente así también con el plan de 359 ganas el doble en vez de 60 ganas 120 y así por 20 niveles el tercer plan de 537 ganas 3 veces en vez de 60 ganas 180 y así sucesivamente en los 20 niveles ganas 3 veces y el plan mayor que es el plan de 715 vas a ganar nada más y nada menos que el 204 de hecho ahora ganas 260 porque estamos en promoción pero vas a ganar 240 en el primer nivel 60 en el segundo nivel el 4 veces más y así por 20 niveles de profundidad y acuérdate una cosa si tú entraste con el plan de 179 y te compran un plan de 240 perdón de 715 tú ganas el total el full commission 240 aunque hayas entrado con un plan de 179 la empresa te va a pagar completo en todo tenemos un quinto plan que es el de las señales esto es para expertos para profesionales para traders que quieren apalanquearse con la información las estrategias que tienen nuestros traders porque saben que son los mejores del mundo este plan si te cuesta mensual esto no es no es cada vez que se venza esto te cuenta mensual 69 dólares y es manual no es automático es importante importante eso ok tenemos por tiempo limitado una promoción como te dije en vez de 240 te paga la comisión es mayor 260 en vez de 180 es 200 y así sucesivamente esto va a ser extendido por todo el mes de junio o sea estamos en mayo 20 y pico 26 esto será hasta el día primero de julio o sea tenemos una extensión de promoción muy importante e interesante entendamos esto es para todo porque hay gente que no entiende bien esto acostumbrado a que todas esas estafas te decían bueno puedes hacer un retiro el lunes se te paga en 10 días y el lunes es porque es una vez armé o sea todo ese tipo de manipulación por eso a los directores de trust investing los principales los creadores de verdad de las redes que fueron saturn y david reyes le llamaron por un video que vi hace dos días le llamaron dictadores a los principales directores de trust investing a diego chávez y a fabiano lima le llamaron dictadores porque no solamente robaron a todo el mundo sino que le dejaron de pagar con cuentos mentiras tonterías por más de un año ok y le pagaban una vez al mes y después se demoraban 10 días cuando pagaban ya hace más de un año que no pagan o sea pero de nuevo señores porque caen la gente y pierden su dinero porque le mandaron sus capitales a gente que tú no sabes quiénes son tú no sabes cómo van a funcionar lo que tú sabes es que te lo van a robar entonces no lo envíes más punto aquí vas a ganar inmediatamente en bitcoin litecoin en dogecoin y cobras inmediatamente tú no le vas a dejar tu dinero a nadie nunca aquí tú tienes tu dinero por un lado lo tienes en tu casa de intercambio cuando decides hacer trading aunque sea poco con los traders tú tienes lo que sea o mucho o poco lo tienes en tu banco de intercambio cuando no si no quieres poner dinero a trabajar para ti a través de trading real tú simplemente activas un plan y vas a recibir y vas a crear vas a crecer una red y vas a recibir esas comisiones instantáneamente todo el tiempo o sea que todo el tiempo tú te quedas con tu dinero en tu bolsillo es importante que entiendas ok importantísimo que lo entiendas pues una gran diferencia vas a necesitar un wallet de bitcoin vas a necesitar decidir cuál de los casi intercambios vas a usar si es que vas a hacer trading si no vas a hacer trading olvídate el segundo paso el tercer paso es cómo vas a hacer tu compra si la quieres hacer en bitcoins en dogecoin o en litecoin la compra de tu plan ¿verdad? el cuarto paso vas a crear la llave happy de nuevo si vas a hacer trading automático vas a crear tu llave happy si no ni siquiera tienes que hacer esto y vas a seleccionar un trader si vas a hacer automático tu sistema ¿verdad? la forma de registrarse es muy importante muy sencilla le vas a pedir a la persona que te invitó hoy acá a esta presentación en vivo le vas a pedir el link de afiliado si no fue nadie nos lo pides a Elena y a mí con mucho gusto trabajas también directamente con nosotros o directamente con la persona que te refirió de todas maneras vas a estar sin duda ninguna en el mismo equipo y vamos a tener aquí acceso 24 horas al día a los 7 días de la semana vas a hacer un registro bien básico nada de KYC la empresa la Iberian Crypto no tiene tu dinero no hace falta KYC para nada ok nombre apellido un nombre usuario el país donde tú vivas el teléfono del país donde tú vivas un email que esté bien escrito dos confirmaciones de tu contraseña y vas a crear un link propio de tus afiliados el que tú vas a usar para darle a tu gente para que se afilien contigo no es el de el que te va a dar el link para tu afiliarte no es el tuyo este es el tuyo y vas a confirmar esto vía correo electrónico ok bien importante este esto lo he puesto un par de veces pero es importante porque si tú tienes cualquier duda aquí en este website hecho por Elena de la Iberian rayita cripto punto com fíjate que no es la Iberian cripto es la Iberian rayita cripto punto com ahí tienes toda esta información que te aclara todas las dudas tenemos un canal exclusivo en Telegram donde damos notificaciones cualquier información del corporativo cualquier nueva herramienta todo lo que te puedes imaginar mantenemos a nuestro equipo ahí en el canal exclusivo de Telegram si quieres unirte a ese canal lo único que hace es ir a liberian cripto latino punto com liberian cripto latino punto com y ahí simplemente vas a estar pendiente no es un chat que no es para cha 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 es para información inteligente y profesional para tu grupo y para ti ok te registras la vida en cripto latino punto com bienvenido sea ok importante que te suscribas también a este canal a mi canal aquí en en youtube el nombre del canal es controla tus bitcoins punto com y te te suscribes le pones la campanita cada vez que yo hago una presentación de la que hago múltiples veces al día en vivo te avisa y con mucho gusto estás la tengo disponible para ti verdad si te gustó esta presentación si la información el contenido te fue de valor me pones una manito arriba un like te lo agradezco en el alma verdad si no te gustó me pones una manito abajo ojalá que no verdad pero bueno trataremos de mejorar todos los días más y más y más importante si te quieres comunicar con nosotros directamente por whatsapp ahí tienes nuestro whatsapp ok claramente ya sea el mío directo o el de Elena Fraga directo ahí lo tienes preferimos que nos envíes texto no nos gustan las llamadas porque las llamadas se van con el aire el texto o el el voicemail ok o el voice message mensaje de voz se mantiene en esa en ese canal se mantiene en tu perfil y sabemos podemos hacer referencia que fue lo que hablamos contigo hoy aunque hablemos de nuevo a lo mejor dentro de un año verdad es una gran diferencia tengo por aquí por cierto tengo tres preguntas que me vinieron por whatsapp la primera pregunta es se gana esto viene por whatsapp ok se gana en activación y renovación lo mismo o sea la pregunta que me hace este caballero es si gana las mismas comisiones cuando alguien se activa y compra un plan o cuando alguien renueva un plan 100% se gana lo mismo se gana el full commission la cantidad total si alguien compra un plan de 179 y luego compra otro plan porque quiere tener más trading token ok compra un plan de 1000 por ejemplo tu vas a ganar la comisión completa en el plan de 1000 que son 240 dólares ahora son 260 o sea que siempre vas a ganar en la actualización o sea en la activación y ganas también en la renovación ¿cuánto demora recibirse un retiro? me están preguntando por acá instantáneo instantáneo puede ser 3 segundos instantáneo puede ser 3 minutos menos de 5 minutos oficialmente garantizado si se demora más de 5 minutos es porque o tú tienes un algo 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 en tu wallet o hay mucho tráfico hay mucho volumen pero puede ser 5 una vez a mí se me demoró como un minuto y pico y casi casi que le mando un ticket a soporte porque usualmente los retiros llegan a mi wallet en BitPay que es donde yo lo recibo me llegan en cuestión de 2 o 3 segundos es más yo cuento los segundos y usualmente son 2 o 3 segundos perfecta pregunta dice ¿puedo recibir mis comisiones de afiliación en un exchange? en otras palabras esta persona me pregunta si en vez de recibir sus retiros de comisiones del plan de compensación en vez de recibirlo en su wallet un wallet privado de Bitcoins etcétera si lo puede recibir directamente en el exchange claro que sí lo único que en el back office cuando te dice la dirección que tú quieres enviar tus comisiones en Dogecoin en Litecoin o en Bitcoins ahí tú le pones el wallet de tu exchange y recibes sin problema ninguno ahí mismo recibes tus comisiones cada vez que tú haces un retiro lo tienes que hacer manual acuérdense que ahora en 5 minutos familia en elenafraga.tv tenemos a nuestra Elena Fraga haciendo unas breves introducciones de este tremendísimo proyecto y también va a estar contestando preguntas por mi lado yo te doy las gracias por haber estado conmigo el día de hoy y nos vemos a las 4 y a las 8 de la noche también puedes hacer tus consultas por allá y nos vemos también ahora en vivo con Elena que también voy a estar un abrazo para todos muchas bendiciones chao chao y a las 8 y a las 9 y a las 9 Gracias por ver el video.